Bienvenidos a un programa con el que pretendemos mejorar su salud y su calidad de vida aquí, en Canal Sur Televisión. Comenzamos. Les recomiendo que tomen nota ahora de algunos consejos para prevenir y saber actuar ante situaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud. Pasamos mucho tiempo en el hogar, por eso es lógico pensar que se produzcan accidentes o percances en este entorno, pero ¿sabemos cómo actuar en caso de quemaduras, golpes, caídas o simplemente tener a mano un buen botiquín? De todo esto y más nos van a hablar hoy los expertos consultados por Salud al Día. Este gesto es habitual. En la cocina o planchando trabajamos con superficies calientes, solo resta un despiste para sufrir una quemadura. Lo primero es lavarnos bien las manos para dejar limpia la zona y bajar la temperatura de la herida, reduciendo también la sensación de dolor. Con la herida limpia aplicaremos una gasa estéril para evitar que se infecte. Lo cubriremos con una venda y en el caso sobre todo de las graves, es decir, aquellas que no presenten solamente un leve enrojecimiento, deberemos acudir a un centro de salud para que sea valorada, tratada y se le haga un seguimiento de la misma para su curación. Tenemos que resaltar la importancia de que en todas las quemaduras pueda haber en algunos casos que aparezcan ampollas, conocidas como flistenas. Estas ampollas no deben ser explotadas en nuestras casas bajo ningún concepto, por el simple hecho de que pueda aumentar el riesgo de infección. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no debemos aplicar ninguna pomada, crema ni, por ejemplo, mitos como la pasta de dientes, no debe ser aplicado en la herida. Todo esto puede infectarla, agravar el pronóstico o bien dificultar la valoración por parte del profesional sanitario. En verano aumenta el uso de la moto en Andalucía. Aunque suben las temperaturas, no escatimemos en protección. Debemos asegurarnos de llevar siempre los elementos homologados, como casco, guantes, botas y ropa, para resguardar nuestra seguridad en cada viaje. Chaquetas, pantalones, casco, que cumplen las normativas que exige la ley, de ser unas medidas mínimas de seguridad. En el caso de chaquetas, de unos tejidos resistentes, todas deben llevar unas protecciones tanto en hombros, como en los codos, como en la espalda. Y los pantalones, de las mismas características que las chaquetas, resistentes a la frotación contra el asfalto, a los cortes y demás. Pero bueno, como también hay mucho motero que se usa a diario en ciudad, han creado unos pantalones donde llevan esas protecciones que son desmontables, con lo cual te permite usarlo para cuando bajas en la moto y cuando no bajas en la moto, una pequeña cremellera que la sacas, la guardas y es un pantalón vaquero normal. El 85% de los fallecimientos por accidente en moto son consecuencia de lesiones cerebrales. El casco es indispensable. Si salimos a carretera y presenciamos el percance de una moto, ¿sabe cuál es la manera correcta de prestar ayuda? Atentos. Tenemos que aproximarnos desde la perspectiva en la cual la víctima nos pueda visualizar, para que no se ponga nerviosa, no se agite y no se movilice, que es nuestro principal objetivo. Con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Desde el lado en el cual se encuentra la víctima, nos vamos a aproximar y vamos a preguntarle cómo se encuentra. Hola, señorita, ¿puedes escucharme? Lo siguiente será efectuar la alerta a los servicios de emergencias. Es fundamental que en todo el momento mantenga mi mano sobre el casco de la víctima para evitar que pueda efectuar una movilización en cualquier momento. Cogeré mi teléfono móvil y marcaré el 112. En esa situación, tengo que transmitirle al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias qué es lo que ha ocurrido, dónde nos encontramos y cuántas víctimas hay implicadas en dicho incidente. Durante estos meses, comienzan las vacaciones para muchas familias andaluzas. Es hora de coger el coche y hacer carretera. Recuerden, el objetivo es llegar. Cuando viajamos, los expertos nos recomiendan que llevemos un buen botiquín de primeros auxilios en el coche. Pero, ¿qué debe incluir? Tendríamos que tener material para limpieza y para desinfección de heridas. La limpieza utilizaríamos suero fisiológico y limpiaríamos con gasas, con gasitas. Una vez limpiemos la herida con la gasa, la desecharíamos y procederíamos a desinfectar la zona. Utilizaríamos povidona ayudada o cloresidina. Para todo esto contaríamos con unos guantes para tratar de manipular la herida con la mayor asesia posible. Se completa con unas tijeras por si tenemos que cortar la ropa para llegar a una herida de difícil acceso y vendas elásticas pensadas para hacer vendajes compresivos en heridas muy sangrantes. Al menos así podemos dar los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia. Los incendios en casa son una seria amenaza para nuestra salud y la seguridad. Los expertos nos recomiendan que tengamos cuidado con elementos eléctricos y especial atención con colillas, velas y líquidos inflamables. La prevención es nuestra mejor defensa. Volvemos al entorno doméstico para seguir aprendiendo a evitar situaciones de peligro. Según la Unión Española de Entidades Aseguradoras, tres de cada cuatro incendios se producen en el interior de la vivienda. Las principales causas apuntan a regletas de enchufes sobrecargadas, fallos en electrodomésticos y colillas mal apagadas. Nos ponemos en la peor situación. El fuego se ha desencadenado y no hemos sido capaces de sofocarlo. ¿Cómo debemos actuar para salvar nuestra vida y la de quienes nos rodean? En el caso de que ni con el extintor seamos capaces de sofocar este incendio, lo que debemos de hacer es alertar a los bomberos y cerrar la puerta de esa habitación, incluso de la vivienda, siempre dejando la llave puesta por fuera, para que cuando lleguemos los bomberos podamos acceder sin tener que gastar tiempo ni romper ninguna puerta. ¿Por qué la puerta cerrada? Pues para mantener el humo, sobre todo, que se va a generar en ese incendio dentro de esa habitación. Cualquier puerta debéis de saber que aguanta más o menos de 30 minutos la acción del fuego. Esto es más que suficiente para que venga el servicio de bomberos y ataje la situación sin que vayan mayores, sin que se afecte ninguna otra habitación de vuestra vivienda y, por supuesto, no se propague por la escalera, los huecos verticales hacia otras viviendas. Si tenemos que salir de una vivienda afectada por el humo, debemos recordar que éste va a subir a las capas más altas, será a ras de suelo, donde podemos encontrar la zona más despejada. Debemos agacharnos y gatear, buscando la salida de la vivienda o del espacio afectado por el fuego. Debemos ir cerrando todas las puertas que encontremos a nuestro paso. Álvaro, bombero en el Parque de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, nos hace una última e interesante recomendación. Uno de los elementos que recomendamos que instaléis en vuestra casa por el precio, el bajo coste, entre unos 5 y 10 euros, la no necesidad de ninguna instalación porque funcionan con pilas, es el detector de incendios. Desgraciadamente, no es obligatorio a día de hoy por la normativa española, pero sí que es de alta recomendación. Tener en cuenta que este detector va a emitir un sonido acústicamente muy intenso, con lo cual, si estamos alejados del foco de incendio, nos va a alertar en un momento en el que todavía quizás podamos actuar. Simplemente con el uso de un extintor o cerrando una puerta, podemos atajar un incendio que puede ir a mayores y que podemos solventarlo fácilmente. Volvemos a las aulas. Fernando Segura es enfermero y formador de futuros profesionales sanitarios. Ahora imparte una clase de primeros auxilios, porque en casa no solo podemos sufrir un percance, también podemos enfermar y padecer distintos síntomas, como por ejemplo, las convulsiones. ¿Sabemos actuar correctamente ante una persona que las está sufriendo? Otro de los accidentes que nos vamos a encontrar muy frecuentemente en el ámbito domiciliario son las convulsiones, o conocidas también como crisis convulsivas. Estas crisis convulsivas son situaciones que se producen por un aumento excesivo de las descargas a nivel neuronal, que va a producir en la persona unos movimientos bruscos involuntarios de la musculatura. Los expertos sanitarios recomiendan que ante esta situación, lo primero es mantener la calma. Si la persona comienza a convulsionar de pie, hay que ayudarle a que permanezca tumbada. Colocaremos un objeto acolchado para evitar que se golpee la cabeza. Si se ha caído en una zona rodeada de muebles o de otros elementos con los que se pueda golpear, apartarlo de esa zona o bien apartando los muebles. Una vez ya esté asegurado, llamamos a emergencia. Decimos la situación y ellos enviarán un recurso para ayudarnos. Cuando ya tengamos asegurada a la persona, tenemos que dejar que convulsione. ¿Qué hacemos una vez ceda la convulsión? Poner a esa persona en posición lateral de seguridad. La persona puede que tras la convulsión no esté totalmente consciente y tenemos que garantizar que esa vía aérea esté abierta. En el hogar nos sentimos en un entorno a priori seguro, pero ya estamos viendo que estamos expuestos a quemaduras, cortes, pero también podemos sufrir golpes y caídas. Por eso, el conocimiento del peligro y la prevención se convierten en aliados para cuidar nuestra salud. Para prevenir esto, debemos evitar el uso de alfombras u otros elementos móviles en el suelo y evitar de esta manera que estas personas se puedan tropezar. También podemos prevenir estas caídas asegurando barandillas en zonas donde los mayores tengan que hacer mayores maniobras de movimiento, como por ejemplo las duchas y los baños, además de que estas deben llevar sus alfombras de suelo antiadherente. Por otra parte, cuando todavía tenemos a los más pequeños en casa, para prevenir los accidentes eléctricos, debemos comprar tapa enchufes para colocarlos en las distintas tomas de corriente del hogar y así prevenir que en el caso de que el niño meta el dedo o lo manipule, sufra un accidente eléctrico. Por otro lado, es recomendable que los padres tengan localizados y asegurados fuera del alcance de los niños todos aquellos productos como productos de limpieza para que el niño no pueda metérselos en la boca. Otro elemento a tener en cuenta es una iluminación eficiente y adecuada en todo el entorno doméstico para garantizar la correcta visibilidad de todos los elementos que podrían causarnos un percance. El hogar, un entorno que hemos aprendido, puede presentar riesgo de accidentes. Nuestro objetivo, con los consejos de los profesionales sanitarios, es que se transforme en un espacio seguro y placentero para que cada rincón de nuestra casa sea un refugio de tranquilidad y salud para toda la familia. Situada al este de Andalucía, la provincia de Almería se caracteriza por un clima seco y soleado que permite la práctica de ejercicio físico y los mejores productos de la huerta mediterránea y del mar durante todo el año. No en vano, sus casi 250 kilómetros de costa contrastan con los paisajes montañosos del interior y con el desierto de tabernas. Precisamente, en este rincón privilegiado de Andalucía, vamos a tomar nota ahora de los beneficios saludables de un alimento de temporada que llena de color nuestros mercados, el pimiento. Cuéntanos, Lucía. Pues el pimiento es originario de la América, que lo tenemos desde hace muchos años, y es una de esas plantas, de esos frutos, que nos permite cocinarlo tanto en crudo como en asado o hervido. Tiene numerosos beneficios, pero entre ellos, uno de los que podemos destacar es el alto contenido en vitamina C. Concretamente, el rojo tiene el doble de vitamina C que la famosa naranja, con lo cual es un alimento a incorporar en todos nuestros platos de manera saludable. Otro de los componentes que tiene el pimiento es el contenido en betacaroteno, que le da, junto al licopeno, que también tiene bastante, este color rojizo anaranjado que podemos ver en cada una de las variedades. Y es muy interesante porque tiene también efecto antiinflamatorio para la prevención de enfermedades cardiovasculares o prevención de cáncer y otro tipo de enfermedades coronarias, con lo cual es maravilloso. También vamos a destacar el contenido que tiene en vitaminas del grupo B y vitamina E. Si algo con lo que me quedo del pimiento es que es un alimento rico en agua, principalmente. Además, podemos ver que dentro de sus componentes principales serían los hidratos de carbono, pero dentro del hidrato de carbono saludable, también tiene un alto contenido en fibra, en potasio y folato, con lo cual es fundamental para incorporarlo en cualquiera de nuestros platos. En Salud al Día vamos a analizar ahora algunos alimentos que llegan a diario a nuestras lonjas, supermercados y restaurantes y que pueden aportar algunas propiedades saludables a nuestro organismo, especialmente durante esta época del año. La dehesa es parte esencial del paisaje de la Sierra Norte de Sevilla y juega un papel fundamental en la calidad de vida de sus habitantes. Atravesada por el río Weznar, este ecosistema de encinas, salcornoques y quejigos, como especies distintivas, ocupa más del 50% del territorio. Los rebaños de ovejas o vacas completan sus bellos paisajes. Cuidarla y protegerla beneficia a nuestro entorno natural y, por ende, también a nuestra salud. El participar en actividades en una dehesa nos puede proporcionar muchos hábitos de vida de los que consideramos saludables. Estamos disminuyendo el riesgo de encontrar enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica urbana y, por otro lado, en las dehesas en Andalucía nos permiten el practicar otros muchos tipos de ejercicios físicos aeróbicos que son muy saludables. Pasear en bicicleta, caminar, el hacer senderismo, el correr... En fin, el estar en contacto con el entorno natural que nos proporciona una dehesa conlleva múltiples beneficios para la salud de las personas. Cazalla de la Sierra se encuentra en un entorno excepcional, el Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla. Una naturaleza única de media montaña que mezcla las amplias dehesas con los frondosos bosques, un lugar idóneo para perderse y desconectar. Cazalla de la Sierra es una localidad de contrastes, el blanco del encalado de sus casas, el verde de la sierra y el azul cristalino del río Wendart. Se encuentra a unos 600 metros de altitud y su ubicación, rodeado de naturaleza, es un factor determinante para la calidad de vida de sus habitantes. Buen ejemplo de ello es Juan de Dios, preparador físico que entrena a diario por estas calles libres de contaminación. Es su pista de atletismo particular donde prepara las numerosas pruebas en las que compite. A mis 57 años ya llevo unas pocas de maratones, he hecho ya 42 maratones, algunas internacionales, en Portugal, Alemania, y de Sevilla llevo 30. Yo siempre he sido de asfalto, pero empecé a disfrutar de la montaña, empecé a prepararme aquí en la Sierra Norte y he conseguido hacer 6 ultramaratones de montaña. Este sitio para entrenar, la salud mental que adquiere uno aquí, muy poco estrés y la verdad que estoy súper contento. Acompañamos a Antonio en su ruta por los senderos que circundan Cazalla de la Sierra. Está buscando espárragos, su actividad preferida en esta época del año en la que las últimas lluvias han dejado el campo así, lleno de vegetación y colorido. Entre la maleza de retamas, margaritas y tomillos vemos ya el primero. Navaja en mano, Antonio lo corta con delicadeza, respetando las raíces de la planta, pues hay que seccionarlos de manera responsable para que vuelvan a crecer la próxima temporada. En solo un rato en el campo ya hemos cogido un buen manojo. Este simple gesto de caminar, agacharse y cortarlos con su navaja ya es una actividad que de por sí su salud agradece. El entorno silvestre donde busca los espárragos es su gimnasio natural. La espalda tengo la enedicada de la artrosis y esto es bueno, agacharte, coger el espárrago, andar, pues a mí me encanta andar. Yo y mi pareja, mi señora, todas las tardes tenemos dos perritos y vamos a andar, porque eso es buenísimo para la salud. Voy disfrutando, más que si fuera una corrida de toros. Para amarrar todo el ramillete de espárragos no usa cuerdas artificiales. Los empaqueta con la rama de un arbusto silvestre que crece en este entorno, la torbisca. ¿Saben cómo se hace? Se le quita la corteza, sabe muy bien, se despega y que hay una cuerda fuerte. Vamos a amarrar espárrago y lo que se te hace. El espárrago es un alimento con infinidad de propiedades beneficiosas para nuestra salud. Estos brotes silvestres, libres de químicos, son un extraordinario botín saludable para nuestra cocina. Ideales para enriquecer platos como tortillas o guarniciones y pueden congelarse para disfrutar de un producto ecológico en cualquier momento. Los espárragos nos aportan un montón de vitaminas, de ácido fólico, de fibra y con bajo aporte calórico. Sobre todo es muy diurético, que le viene muy bien a muchas patologías. Y yo creo que el mejor beneficio es que te incita a salir al campo a buscarlo. Entonces, es una actividad que ya promueve por sí sola el ejercicio físico, hábitos de vida saludables, salir y compartir. Los espárragos son ricos en betacarotenos importantes para prevenir la hipertensión arterial y pueden generar un cambio en el metabolismo con efectos adelgazantes gracias a su alto contenido nutricional. Además, su consumo regular como parte de una dieta equilibrada puede prevenir numerosas enfermedades. La generación de enfermedades hoy día en la fase son la inflamación, el cáncer y las infecciones importantes se generan por inflamación. Entonces, para mejorar esa inflamación o para que no se despierte esa inflamación o que se mejore en nuestro organismo, antioxidantes y antiinflamatorios. Y precisamente los espárragos junto con las tagarninas, bueno, pues de eso tienen en abundancia. Y después nos permite otra cosa. Encima, si los recogemos nosotros en el campo, nos permite esa actividad al aire libre que también nos permitiría lo que es la producción de vitamina D sobre nuestra piel para mejorar toda esa antiinflamación y esa antioxidación que necesita el hombre del siglo XXI. En general, distinguimos tres tipos de espárragos. El espárrago verde o triguero, más pequeño y delgado. El espárrago blanco, más grande y grueso, que se cultiva y es destinado al procesamiento. Y el espárrago morado, muy apreciado en Italia. Su color depende de la forma en que se cultive. Si se cubren con tierra y no entran en contacto con la luz solar, permanecerán blancos y tiernos. Si se dejan crecer en la superficie, adquieren ese característico tono verdoso. Todos, eso sí, tienen prácticamente las mismas propiedades. Tanto el espárrago blanco como el espárrago verde tienen una sustancia que se llama aspergina. Es un aminoácido no esencial en el cuerpo. Los aminoácidos son los que forman las proteínas. Y esta sustancia, ¿por qué es importante? Porque todos conocéis cada vez que comemos espárrago el olor tan característico que nos da la orina. Y es por culpa de este aminoácido que se excreta con la orina y este aminoácido también es importante para el cuerpo porque nos va a aportar energía y va a ayudar a que tanto el magnesio como el potasio entren en las células para el mejor funcionamiento de la misma. Seguimos ahora con nuestra visita saludable por Cazalla de la Sierra. Nos encontramos ahora con un grupo de ciclistas de la localidad que se encuentra en plena forma. Antes de iniciar la ruta van a hidratarse y llenar sus bidones en este caño de la Fuente del Chorrillo, un agua de calidad excepcional que llega a directa de la sierra. Entrenan juntos varias veces por semana y su salud física y mental lo agradece. Yo tuve una mala época y la psicóloga me recomendó hacer algún tipo de deporte, salir en bicicleta o salir y por ahí fue donde yo empecé a salir y la verdad que me viene genial. Yo desde entonces no he vuelto a tener ningún tipo de recaimiento. La verdad es que muy contento tanto por las mejoras que estoy obteniendo a nivel físico como la desconexión mental que yo consigo en los entornos, los sitios que veo porque tú dices vivo en un pueblo, sí, pero es que hay mucha gente de aquí que no conoce lo que tiene a su alrededor viviendo aquí, ¿sabes? Carmen ha mejorado su salud gracias a la práctica de la bicicleta de montaña. Desde que hace deporte de manera habitual se siente notablemente más feliz. Pues ahora unos 15-16 años cuando dejé el tabaco me aficioné a la bici poco por descargar la adrenalina y el mono del tabaco y la verdad que fue una decisión muy inteligente y muy acertada en primer lugar porque me lo paso estupendamente, en segundo lugar tenemos una vida saludable y en tercer lugar pues conoce mucha gente de todas las edades, de todos los sexos, de todos los géneros y todo el mundo te aporta algo bonito, nuevo e interesante. Santi tiene 60 años y lleva más de 30 dedicado en cuerpo y alma al deporte. Tiene un gimnasio, da clases de spinning, compite y ha finalizado varias maratones. Yo soy campeón de medias maratones de provincia de Sevilla he quedado tercero este año en la Copa de Andalucía he quedado tercero en la Titán de Ser la prueba más dura del mundo en el 2017 y ahora ya con la edad que tengo pues creo que tiene que haber una retirada y nos vamos a retirar este año en la Titán de Ser que voy a volverla otra vez. Hacerla con 61 años. Seguro que les ha llamado la atención la cantidad de deportistas con los que cuenta Cazalla de la Sierra. No es casualidad que el pueblo tenga una de las mayores esperanzas de vida de toda Andalucía. Sí, hay una longevidad bastante buena yo creo que el más longevo tiene 103 si no me equivoco y de 90 hay bastante pero con una calidad de vida bastante aceptable salen tienen su actividad social no están encamadas ni nada y además con buena calidad que yo creo que es lo más importante que lleguemos a ser mayores pero con calidad de vida. Alimentos de excelente calidad paisajes naturales un clima inmejorable son algunas de las muchas herramientas que tenemos en Andalucía para poner a punto nuestra salud. La salud es una cuestión de piel como van a poder comprobar ahora en este consultorio médico con una magnífica profesional se trata de la doctora Sara López Martín Prieto especialista en dermatología y en cirugía. Buenas tardes doctora. Buenas tardes Roberto. Ahora precisamente que llega el verano nos puede dar algunas pautas porque a veces nos confundimos mucho siempre pantalla total que no existe sino factor de protección más de 50 los niños aclárenos un poco porque hay muchas dudas al respecto. Sí, realmente hay que proteger la piel del sol sobre todo por el cáncer de piel que ocasiona pero al mismo tiempo necesitamos la luz para la síntesis de vitamina D. ¿Qué ocurre? En Andalucía solo con la luz del día es suficiente no necesitamos que el sol no dé directamente en la piel pero bueno aún así para aquellas personas que consideran que sí es beneficioso también por el estado de ánimo los dermatólogos recomendamos protección lo que se suele decir pantalla total según qué escala se utilice 50 o incluso 100 principalmente en aquellas zonas que están expuestas todo el año por ejemplo la cara las manos los antebrazos porque ahí la incidencia del cáncer de piel se dispara y si podemos exponernos 10-15 minutos dos o tres veces en semana en las piernas en la espalda en el vientre para esa síntesis de vitamina D de manera que podemos compaginar ambas cosas y siempre siempre con la protección sobre todo a nivel facial ¿tengo alguna consulta doctora al respecto de bañadores y humedad en zonas íntimas? creo que eso hay que tener mucho cuidado sobre todo en el caso de las mujeres más que de hombres ¿no? sí, así es principalmente mujeres pero también en hombres si van a estar muchas horas con el bañador más vale que se lo cambien al menos una o dos veces a lo largo del día si están en playa o piscina porque esa humedad ese roce continuo tampoco nos beneficia en absoluto ¿es cierto doctora que los tangas a veces tienen problemas en el caso de las mujeres por transmisión de bacterias? bueno si hay una higiene adecuada y el tanga se cambia por supuesto con bastante frecuencia no hay tanto problema de infección pero sí el roce que provoca que muchas veces son muy ajustados nos puede llevar a dermatitis o sobre infecciones principalmente por hongos por cándida porque ese roce puede hacer que se sude más como es una zona de pliegue no transpira no se limpia bien y nos puede irritar bastante pero en principio es más un problema vamos a decir mecánico por fricción doctora ustedes detectan enfermedades que no tienen que ver con la piel gracias a la observación precisamente de nuestra dermis ¿no? de nuestra piel así es hay que tener en cuenta que la persona es un conjunto y la piel es el órgano externo pero está relacionado con los internos muchas veces el paciente consulta por una lesión en la piel pero la causa es interna es en otro órgano por ejemplo cuando hay una anemia importante o una falta de hierro pues vemos en la piel un color muy pálido un color que realmente nos llama la atención y detectamos sea más blanquecino mucho más blanco cuando la piel se pone amarilla hay que mirar rápidamente el hígado no solamente la bilirrubina las transaminasas porque puede haber un problema hepático otras veces vemos lesiones en la piel que traducen una enfermedad que se llama colagenopatías como el lupus la esclerosis la esclerodermia y todo eso también son enfermedades que afectan a órganos internos y por desgracia también a veces vemos lesiones en la piel que son metástasis de tumores profundos con lo cual hay que preguntar al paciente siempre antecedentes y mirar todo el conjunto porque todo está relacionado y podemos llegar a un diagnóstico mucho más allá y ya colaboraríamos con los internistas para su diagnóstico de certeza y su tratamiento Estaba recordando yo una magnífica pediatra que pasó por salud al día y hablaba creo que era petaquias se llama petequias petequias sí las petequias es como se suele decir la sangre saltada como cardenales pero más rojo porque es de sangre arterial en ocasiones no tiene importancia ninguna y es solamente un problema de la piel pero a veces sí detecta también enfermedades internas sobre todo en los niños doctora hay que hablar y sobre todo en Andalucía de melanoma se está multiplicando el caso de cáncer de piel sí y tiene que ver con el sol fundamentalmente sí por desgracia llevamos ya bastantes años que la incidencia de cáncer de piel se está disparando hay una parte que depende del sol otra también depende de la genética y esa no la podemos cambiar aquí lo más importante es el diagnóstico precoz hay cánceres de piel que cogidos a tiempo los estirpamos con cirugía a veces incluso con quimioterapia y se resuelven por completo pero el melanoma es el tumor más agresivo que existe porque una vez que aparece puede dar metástasis células malignas en otras partes del cuerpo de forma ya digo rapidísima lo más importante es ante cualquier lesión sea lunar previo o de nueva aparición alguna heridita que vemos que no cicatriza y que lleva un tiempo algún granito raro que digamos esto no me cuadra con lo habitual hay que consultar porque realmente ya digo que si lo diagnosticamos a tiempo la solución es mucho más fácil por desgracia después de la pandemia hemos visto también muchísimas lesiones malignas en personas que por miedo al contagio de COVID no han querido salir no han querido asistir a consultas no han querido incluso mirarse y estamos viendo últimamente tumores con un tamaño mucho mayor de lo que veíamos últimamente y es por eso por retrasar demasiado la consulta al dermatólogo pero muy importante evitar el exceso de sol y ante la más mínima duda acudir más vale decir en consulta no te preocupes que no tiene importancia a dar noticias bastante más más desagradables pues muchas gracias por sus consejos y su experiencia aquí muchísimas gracias a ti Roberto como siempre muy agradecida a todo el programa y a todos los telespectadores que mis pacientes y las personas que me conocen me preguntan siempre por todo el programa les encanta por la cantidad de consejos no solamente de salud sino también de visitar rincones de Andalucía nuestra dieta mediterránea y la verdad es que la información que aportáis es absolutamente maravillosa y muy útil muchas gracias gracias a usted doctora sé que le gusta y le vamos a hacer caso vamos a visitar uno de los lugares más bellos de Andalucía buenas tardes muy buenas Roberto y amigos de Salud Ardía nos encontramos aquí en Motril en uno de los parajes idílicos de aquí de la costa tropical en el paraje concretamente del Deire uno de los enclaves agrícolas principales de aquí de Motril en plena producción de tomate marmande uno de los tomates muy apreciados a nivel de consumo en crudo por su sabor y sus condiciones y que deciros aquí estamos en una finca de ecológico 100% certificada y con unas condiciones de un consumo de huella de carbono muy baja estamos aquí que ya quisiera los europeos poder disfrutar de este clima y de estas condiciones tan buenas tenemos a una gente excepcional que te acogen con gran corazón y más de 300 días para poder disfrutar de playa con una sierra nevada menos de una hora que podemos esquiar por la mañana y bañarnos por la tarde poca gente puede presumir de eso en el marismo en el mundo y una gastronomía de primer nivel una de las cunas de subtropicales de los mejores que hay ahora mismo de primera calidad en Europa por ello no dejamos de ser la huerta de Europa y sin más nos despedimos espero veros por aquí un abrazo y cuando queráis no se pierdan ahora algunas modalidades deportivas que resultan muy divertidas y que pueden ponernos en forma de cara al verano el verano se acerca y con él los días de playa y piscina ahora que vestimos más ligeros de ropa muchos son los que buscan un cuerpo en forma sin embargo este es un trabajo a largo plazo y que debe hacerse sobre todo por salud y no por estética por eso los expertos consultados por Salud al Día apuestan por acabar con el erróneo concepto de operación bañador la inmediatez no existe en el deporte tenemos que intentar siempre mantener un estado de forma durante todo el año será ideal que no existiera el concepto operación bikini entonces a partir de ahí todo lo que hagamos deporte cada día sería recomendable trabajamos muy bien el trabajo de fuerza y el trabajo cardiovascular si combinamos los dos sería ideal en casa puedes hacer media horita de entrenamiento dos o tres días en semana con el trabajo de fuerza que es aún más que más caloría que el trabajo cardiovascular eso sí sin olvidar el trabajo cardiovascular para trabajar nuestro músculo principal que es el corazón entonces siempre estamos a tiempo de hacerlo bien o de empezar a cuidarnos con la dieta y la actividad física hoy les vamos a hacer varias propuestas interesantes por eso acompañamos a este grupo de amigos deportistas del aljarafe sevillano concretamente de Benacazón que guiados por el licenciado en educación física y deporte Ángel Lorenzana dedican la mañana a cuidarse un poco más tarde le darán fuerte al ejercicio cardiovascular ahora van a trabajar la zona del core es decir la musculatura que implica el abdomen lumbares pelvis y glúteos un área fundamental para la estabilidad equilibrio y crucial para desempeñar la mayoría de nuestros movimientos cotidianos pero sigamos descubriendo alternativas nos desplazamos hasta San Juan de Aznalfarache sin salir del aljarafe sevillano otra forma de cuidarnos de fortalecer nuestra musculatura y trabajar el equilibrio la podemos encontrar practicando pilates aéreo con esta modalidad lograremos además mejorar el estrés la postura y el equilibrio nuestra espalda será una de las grandes beneficiadas por el alivio de la compresión de la columna vertebral muy bien chicas el pilates aéreo tiene lo mejor del pilates clásico pero el hecho de trabajar en suspensión libera mucho la presión a nivel intervertebral a nivel articular potencia mucho lo que es el trabajo isométrico el trabajo de estabilidad el trabajo de equilibrio el trabajo de la retracción postural y conlleva mucho autocontrol y concienciación corporal del alumnado que lo practica estas alumnas son unas aventajadas aunque parezca sencillo no lo es lo bueno de esta práctica es que cualquiera puede es una fantástica forma de trabajar la musculatura sin forzar la postura me siento muy bien la verdad he sentido que he hecho mucho deporte a la vez que creo que es bastante positivo a la hora de no hacerte daño ni en las cervicales o para gente con problemas de espalda que tiene estrés ansiedad etcétera por tema estudio y me ha parecido la verdad bastante bien y lo repetiría a más edad vamos cumpliendo lo dan la imagen más vamos fortaleciendo menos lesiones tenemos y sobre todo a nivel laboral que son muchas horas yo por ejemplo sentada en una oficina delante de un ordenador no padezco de ningún tipo de contractura con lo cual yo lo recomiendo a todo el mundo haces rangos que te crees que no puedes pero que en realidad sí entonces la verdad que me ha gustado mucho o sea volvería a repetir volvemos con ángel y su grupo que abandona las esterillas y el césped por este entorno urbano arbolado es un lugar ideal para practicar una actividad que nos ayudará a quemar muchas calorías hablamos de la carrera a pie cada vez son más las personas que se apuntan a un ejercicio que está muy de moda correr pero que cada cual elija su deporte favorito la cosa es moverse yo lo hago más que nada por salud porque realmente ya voy entrando en una edad y necesito moverme un poco el venir aquí me ha venido fenomenal pero para todo antes me cansaba mucho y ahora voy fantástica ha sido durillo pero bueno el entrenamiento pero la verdad que muy bien yo llevo toda la vida haciendo deporte desde los tres añitos y la verdad que me sienta genial no consigo la vida sin deporte y bueno pues por salud mental física todo la verdad que te encuentras muchísimo mejor es una maravilla practicar deporte se le puede recomendar a todo el mundo porque la verdad que es increíble el cambio de antes ahora salir a dar unas zancadas está al alcance de casi todos esta actividad mejora nuestro sistema respiratorio fortalece huesos y músculos ayuda a combatir el estrés e incluso a reducir la celulitis sin embargo ¿qué es mejor? correr o andar? entre correr y andar siendo ambos ejercicios muy muy buenos para el corazón a nivel articular correr cuando nuestras articulaciones no están preparadas digamos que nuestros músculos tienen una capacidad enorme de adaptarse al ejercicio pero los tendones y ligamentos no entonces un impacto mayor puede suponernos lesiones deportivas a nivel sobre todo del miembro inferior desde el punto de vista de personas que sean un poco más mayores o que tengan algún tipo de lesión caminar es un ejercicio mucho más digamos recomendable que correr habría que estar en forma para correr no querer ponerse en forma corriendo hay ejercicios para todos los gustos pedalear sudar la gota gorda en el gimnasio o practicar pilates sin duda una modalidad más pausada pero en absoluto exenta de ventajas ni de trabajo físico el pilates es una disciplina orientada sobre todo al entrenamiento de la tonicidad muscular además de trabajar otras capacidades físicas como puede ser el rango de movimiento la flexibilidad también un poquito de resistencia a la fuerza al final yo creo que se puede implementar el pilates para aumentar el acondicionamiento físico general de la persona además lo puede realizar una persona con un tipo de patología con una limitación física siempre es una actividad que se puede adaptar a la persona entrenando está Robert Kruishkan fisioterapeuta un hombre que predica con el ejemplo escuchemos a la voz de la experiencia si ahora en esta época del año arrancamos nuestra actividad deportiva el primer objetivo es que no nos cueste la salud a través de una lesión siempre empezando a hacer cualquier deporte cualquier movimiento etcétera muy poco a poco y saber con el cambio va a provocar molestias pero lo más importante es seguir para adelante lo mejor es constancia por ejemplo para mí es más importante hacer 20 minutos cada día en lugar de hacer dos horas un día y después esperar y hacer otras dos horas otro día entonces constancia el trabajo es duro intenso pero tiene sus beneficios el mejor ejemplo es el de Paula que a sus 74 años desde que viene a clases de pilates ha mejorado en salud y en calidad de vida yo iba encorvada yo había perdido tres centímetros yo no me podía poner así yo andaba así entonces empecé a pilates porque tengo desviación astrosis fibromialgia y mira ya con el tiempo pues claro yo digo rosa que no me lo puedo creer digo que yo no me podía poner así y mire ahora como ando a quien se lo tengo que agradecer a mi nuera y a rosa así que constancia es la única receta para alcanzar el éxito lo que cuenta es el gesto de querer dar el primer paso hacia unos hábitos de vida que nos hagan sentir mejor hay que apostar por mantener un peso saludable y desconfiar de los remedios milagrosos lo primero es aumentar nuestro metabolismo y alimentarnos de forma correcta la dieta es junto al ejercicio otro pilar básico para tener un peso saludable los expertos consultados por salud al día recomiendan evitar el consumo de grasas y productos procesados y apostar por alimentos saciantes como las frutas y verduras la saciedad es un proceso hormonal está mediado principalmente por muchos tipos de hormonas en concreto la más importante pues sería la leptina que se libera en nuestro tejido adiposo y también por la grelina que se libera en nuestro estómago estas hormonas son las que mandan la señal a nuestro cerebro de que ya estamos saciados por lo tanto si comemos muy deprisa no damos tiempo a que esas hormonas lleguen a nuestro cerebro y manden la señal de que está lleno hay alimentos saciantes con poco contenido en grasa la patata aporta un 80% de agua menos calorías aún si la consumimos hervida o cocida los huevos no faltan en esta lista por ser un alimento saciante y completo aportando 80 calorías pero hay más propuestas el brócoli es un super alimento por un lado es saciante porque tiene un alto contenido en agua y fibra pero también tiene una cantidad nada desdeñable de proteína lo que lo hace bastante saciante además es muy saludable y muy recomendable para la salud porque tiene multitud de propiedades además de vitaminas antioxidantes tiene también sustancias que incluso ayudan a prevenir algunos tipos de cáncer por otro lado el calabacín es muy bajo en calorías y es una opción ideal para dietas por ejemplo de control de calorías o de pérdida de peso además contiene también muchas vitaminas y fibra volvemos a las clases de rosa ahora están practicando ejercicios hipopresivos pero ¿qué son? ¿en qué consisten y qué ventajas se obtienen practicando hipopresivos? los hipopresivos es otra disciplina que trabaja como el pilates el control postural la capacidad tónica del cuerpo y la diferencia con el pilates que por eso me gustó a mí incluirla dentro de mi oferta de actividades es porque trabaja el transverso abdominal y el suelo pélvico músculo olvidado y que son importantísimos para la prevención de muchas patologías la efectividad de los ejercicios hipopresivos en el fortalecimiento del suelo pélvico ha sido comprobada por numerosos estudios al fortalecer esta zona se previene la incontinencia urinaria los prolapsos y otras complicaciones relacionadas con el parto pero aún acaban aquí sus ventajas estos ejercicios hipopresivos ayudan en la prevención de lesiones al mejorar la circulación sanguínea y la tonificación muscular se reduce el riesgo de lesiones en la zona abdominal y pélvica a mí los ejercicios que se hago aquí estupendamente a mis 77 años que llevo 8 o 9 años con ella y los hago todos pero yo tengo deficiencia pulmonar respiratorio tengo una ennea y acto y entonces pues la verdad vengo aquí y cada día me siento mejor mientras en Bormujos el profesor Ángel Lorenzana ha dado un descanso breve a sus alumnos para enseñar a los amigos de salud al día algunos ejercicios que podemos poner en práctica desde casa atentos vamos a trabajar el tren superior posición de flexión vale hombro alineado con la muñeca vamos bajamos eso es y subimos perfecto para la gente que en casa no sabe hacerlo colocamos rodillas y hacemos igual hacia abajo muy bien dejando el glúteo arriba ahí perfecto el segundo ejercicio es este unas buenas sentadillas con este ejercicio fortaleceremos las extremidades inferiores incluidos los abdominales dorsales y caderas el LUNCH es para trabajar todo lo que es el tren inferior vale vamos a bajar glúteos y cuádriceps vale bajamos derecha eso es y la otra ahí aguanto abajo quieto ahí igual que antes la rodilla nunca supera la puntera ahí eso es y y mientras ya están todos los alumnos preparados para el último asalto recordemos que durante esta época del año muchas personas comienzan a preocuparse por esos kilos de más en verano sin embargo no debemos olvidar que para mantenernos en forma tenemos que cuidarnos todo el año y evitar las prisas a la hora de bajar de peso el especialista nos deja tres consejos para que sobre todo estemos más sanos una de ellas es la comida la nutrición es súper importante incluso más que el deporte mira que lo digo yo como profesional del deporte pues alimentación es rica en vitaminas en minerales productos de temporada vale y unidad equilibrada podéis ir a un profesional que os guíe y os ayude para conseguir esa alimentación saludable segundo el entrenamiento muy importante que dos, tres días cuatro días en semana hagamos nuestra carrera continua o un trabajo de fuerza para trabajar nuestros músculos evitando esa pérdida de músculos que de forma degenerativa vamos teniendo y por último muy importante los recomiendo que vengáis acompañados que hay mucha gente que le cuesta mucho dar ese paso pues bueno tiras de un familiar tiras de tu persona vitamina de tu vecino y te vas con él a entrenar o bien al campo o bien al gimnasio o donde quieras pero tiras de alguien para que te motive a ti y tú motives a él ese entrenamiento entre estas deportistas nos encontramos hoy con María Dolores ella sí que es un gran ejemplo está en el gimnasio por prescripción médica el deporte le ayuda en su tratamiento contra el cáncer he tenido cáncer de mamá y antes del cáncer pues no hacía la vida normal yo trabajaba la casa los niños el trabajo pero la primera consulta del oncólogo me dijo deporte 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 y deporte con un tratamiento de 5 años en el que me eliminan el estrógeno muy importante el deporte y a partir de entonces pues sí me canso menos voy cogiendo fuerza porque el lado de la operación siempre tiene bastante menos fuerza que el otro y estoy muy contenta qué mejor ejemplo la verdadera fortuna es tener salud así que no se lo piensen adopten estos hábitos de vida saludable alimentación ejercicio y disfruten ahora que vivimos el buen tiempo de los casi mil kilómetros de la franja litoral que nos regala Andalucía con más consejos para mejorar su calidad de vida les esperamos el próximo sábado a partir de las dos menos cuarto de la tarde aquí en salud al día un programa de servicio público que no sería posible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!